¿Cuál es la función de los elementos? También tenemos nosotros el Consejo de Honor y Justicia, nosotros también por nuestra parte podemos sancionar 19 elementos, ya todos se están actualmente elaborando, solo rindieron declaración y se retiraron. ¿En este caso automáticamente se va a abrir el proceso en la Comisión de Honor y Justicia? No, dependemos de qué nos dice la Procuraduría, yo confío en los muchachos, estamos en un proceso de depuración, de conocimiento de la institución, pero debemos de partir de que nuestra policía está integrada por hombres y mujeres sanos, honestos, y si la Procuraduría nos indica que se cometió algún delito, bueno, se abrirá un proceso interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!